Hola amigos, estamos aquí con un video más Vean ustedes Algo le sucedió a Blanca aquí En pleno video ¿Qué están buscando? Una culebra Vean ustedes Se le metió una culebra aquí Escuchen Blanca anda enojada con Daniel Porque se le metió una culebra en la cama ¿Qué coge ese bebo chavos? Blanca, ¿qué te pasa? Te asustó la iguana Te asustó la culebra Es una masacuata, creo yo Oigan Por aquí fue bebo Aquí abajo nosotros Oigan Escuchen Oigan amigos Oigan Hagan silencio un rato Y escuchen ustedes Oigan Acá No está Realmente no está A ver Aquí abajo de nosotros Nosotros iba gritando Hasta ver Alicia se asustó Oigan Es en el rollo Yo digo que en la cama Está metido Algo sucede aquí Algo raro está pasando Oigan Oigan Hagan silencio Oigan Por aquí viene Escuchen amigos Ay ya está gritando Pongan asunto Dos hay Cállate No manese No manese No manese No manese Cállate Oigan Oigan Aquí está Aquí está Escucharon bien Aquí fue No hagan bulla Y lo escucharán bien Ya sé qué es El coche que tiene la blanca El coche que tiene la blanca ¿Será que ese es? Oigan Caminame acá Ya se encontró la cosa Daniel ya se encontró la cosa Ya estaba escuchando bien Y la blanca le ganó Estaba con el Daniel Bueno Realmente es peligroso Sí es peligroso Es peligroso porque alguna culebra así Si es una mazacuata lo muerde a uno Sí Es un coche de blanco No pero Mejor que se quede blanca así Un sub tiempo Para que venga a limpiar Levanta toda la cama Y ordenar todo Daniel sintió que en los pantalones Se le iba a meter la culebra Y ya Sí es bueno Sí va Sí ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste Daniel Al momento que escuchaste Que oíste Que era una culebra Estaba aquí Me asusté Porque me dijo Mi esposa Que una culebra Hay aquí Me dijo Y me admiré Porque ¿dónde? Dije yo Y puro gato Estaba tomando Dije yo Y el murió Abajo de la cama No había nada Y ella estaba chillando Y dije no hay nada A ver ¿Qué será? Dije yo Sí pues Ya te habías asustado Ya Me imagino Bueno Entonces vean amigos Así es como ya todos Estaban preocupados Pero gracias a Dios Se solucionó todo Porque Marta escuchó bien Que eran los kites de blanca Mismo la blanca Lo cargaba el ruido En los pies Este pasó igual Como nosotros Una vez Andábamos Allá En las fincas Trabajando Pero en la noche Y que si El otro compañero Mío Se fue así Y yo iba así Entonces pues Pero aquel no me avisó Nada Ajá Y como estábamos Sentados Allí Entonces le dije yo Vos le dije yo Voy a ir a choquear Aquí Bueno No me dijo nada Que iba a salir Él también Yo solo iba Así a ver Así Como había mil Para que no Molestara El ganado Entonces pues Eso fue en el arisco Y yo me vi Cuando yo vi Iba el bulto Así para allá Me asusté Y digo Venir me regreso Si pues Vos le dije yo Vos le dije yo Porque no estaba Para llegar Y Que si no me contestó Al buen rato Llegó Que él Me dijo Fíjate que un bulto Estaba allá Le dije yo Y no yo era Puede Me dijo Y así me lo pasó A todo eso Ya lo vi asustado Entonces Blanca Se va a disculpar Con Daniel Porque estaban alegando Ya Eso Vaya Daniel Que hiciera Si de verdad Se va a hablar Que hiciera Si de verdad Blanca Se va Y te deja Va a llorar ¿Lloras Daniel? Si o no O sea Lloras Así De una vez O sea Neta De una vez O sea Lloras O no lloras Bien Porque duele ¿Cuál duele? Mi corazón Fue cuando Duele Duele Dice Duele 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 Mi corazón Porque ya estamos Allá Pero más Andaba espantado Ahorita que ella Lo escuchó Que una culebra Era Mucha Ya levantaba Va que si ¿Cómo si? Ah No Es que Es que Legalmente Lo espanta Uno Porque O sea Es malo Pues O sea Las culebras Es peligroso Entonces yo a mí Me estaba asustando Cuando vio Mira aquí ¿Sí? ¿Por qué? Sí Porque la vez pasada Pues ya Una culebra Pero la vez pasada Que muy luego Lo dije Sí fue Entonces vean Ustedes Daniel ya estaba asustado Pero igual Ya gracias a Dios Todo se solucionó Porque ya escucharon bien Que eran los mismos Caites de blanca Ah sí Porque peligroso Pues Sí Porque la vez pasada Antes que tuviera La casa grande ¿Va? Peligroso A ver si acuerden ustedes Que ahí va a picar Adentro ¿Va? Que como aquí adentro Como aquí Como mañana voy a limpiar Todo aquí Porque aquí todo Queda No Como una mujer Exacto No pero este Cuando nosotros vivíamos Y dormíamos Acá adentro Todavía Todavía apareció Una culebra Aquí adentro Sí apareció Pero igual Este A mí Que me da miedo El latón Ajá No fíjense Yo y no Mirás que cuando yo Bien dormir Cuando tenía un latón Aquí Un solo latiré Porque un Ay no No era No era la mano De Daniel No No Ay Vuela No pues Vean ustedes No Fíjense que La culebra Es peligroso Que se meta Entre la chamarra A veces De repente Está ahí Va a venir Vos a tapar Y te dejará La chamarra Cuando se empieza Así Te va haciendo Puro liso En cachete Mira Ay Dios Es algo que Blanca Alejando Estaba allá Con Daniel Y ya me estaba Asustando a mí Ya Vérale Qué opinas Acerca de lo que Están ahí Blanca O sea Lo que estaba Haciendo Blanca Con Daniel Ahí que ya Casi querían Alegar Porque no Es que No encontraba La culebra Ajá Pica y Muerde Pica Pica Y Muerde Muerde Entonces Sí La verdad Que sí Da pena Da pena Porque son malos animales Y uno No se da cuenta De noche Le llega a picar Cuando vamos Mal a la sábana Sí Le llega a picar Bueno Yo no tengo remedio Mira Mira Exacto Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira 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 No lo pude grabar Es que como yo Estaba grabando Mi mamá Que estaba hablando Es que como yo Estaba grabando Entonces Nos vamos a despedir Gracias a Dios No fue culebra No fue nada malo Nos despedimos Muchas gracias por vernos Y si les gustó el video Suscríbanse Y compartanlo Y muchas gracias Por apoyarnos Siempre En nuestro canal Así que nos vemos Y Un bonita Una bonita tarde Para todos Así que nos vemos Daniel Blanca